Música Sí, 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 lo quiero, guapo, guapo Sí, 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 lo quiero, guapo, guapo Sí, 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 lo quiero, guapo, guapo Sí, 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 lo quiero Música Qué onda, muchacho, arriba, las manos, caballo, moreno Penetra, tu barrio, lacing you a rola, cero rock Back, frente, brrr, black again, esto pa' la gente Chanclazo, deep, like fregadaso Still got the coke, your arm and flex the brazos Then I hit you from a different angle Ace me, cheap shot, hurt you, spray, cop Soy a twin, pistolero, guerrero, don't be afraid of that Matter of fact, I got like 10,000 mani gas In the crowd, on American night But keep the hype, for a fashion of that You get the fetty like that Tónica, en el aire, todos quieren baile Plus, my six, last, style it, style it Trabajo, as they come I can feel the drum, don't know the word But you can hum Si, 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 yo quiero mapo, mapo Si, 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 yo quiero mapo, mapo Si, 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 yo quiero mapo, mapo Si, 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 yo quiero mapo, mapo Si, 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 yo quiero mapo, mapo Oye muñeca, ya mueve la cadera Sobre el ritmo, y las troncetas Con the beat kicker, como la scopeta Baches on the bra, with the hoochie looking fresca All you delincuentes, venga para enfrente Hazte para atrás, si tú eres muy decente Cause I'm chueco, red, contact de hierba Lo que será, será cual lo observa Use your eyes, burn a head, turn Pupils tight, back stiff, and your neck hurt And then you make search, check the vibe Who got more freaky than I I survive, that's a hood, I'm trying to shoot, I So I wave, I swoop, creep and call Take out another bounce of the door At least, y'all, won't take fall This here is where the take off Trick, take a flip, get a clip, hit a face, y'all Si, 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 yo quiero mapo, mapo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video